El detonante del escándalo en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís ha sido el audio que circula en las redes sociales y otros medios de comunicación de supuesta extorsión por parte del regidor Eric Ten para la aprobación de un proyecto. Hoy en la sesión ordinaria del Consejo, el presidente de la sala, Miguel Ángel Díaz Alejo, se refirió al caso. Nosotros no vamos ni a dudar ni a confirmar la veracidad o no de ese audio. Sí, voy a puntualizar al proyecto en que se refiere ese audio. Hace más de un año que entró a este Consejo de Regidores a través del Departamento de Planeamiento Urbano y con una comunicación enviada al Consejo firmada por el Honorable Secretario Alcalde. Me permite. El procedimiento institucional de este Consejo es que los proyectos, ustedes lo pudieron ver que la calle dio por secretaría, los proyectos que tienen que ver con proyectos urbanísticos de construcción se envían a la Comisión de Obras Públicas de este Consejo. Se tiene que evaluarlo de acuerdo al procedimiento del planeamiento urbano y a los informes técnicos que da ese departamento de la institución. De su lado, el regidor Eric Teng se defendió de las acusaciones que pesan en su contra. Yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor. Nunca quise ser regidor. Yo quería ser diputado. Y ha pirado tres veces por mi partido a ser diputado. Las condiciones nos dio la oportunidad de poder estar aquí por acuerdo que nuestro partido hizo. Y jamás juré aquí, jamás me pretaría a coger ningún dinero de nadie porque no lo necesito. Porque mi situación económica hace muchos años y todo el mundo que está aquí me conoce no necesita coer 50, ni 30, ni 10 mil pesos. Pero los intereses son los intereses. Y cuando se violan los intereses, cuando se pretende que se violan los intereses de un grupito que está dirigiendo este ayuntamiento, entonces salen a relucir eso. Que debió haberse relucido hace un año y pico allá. Porque después me eligieron por propuesta del alcalde vicepresidente y otra propuesta más que me hizo. Y hoy, y hoy, y hoy de nuevo, sale a relucir o no, ya hace unos días eso. Y yo me pregunto. Y no había una resolución del Consejo de Regidores donde ahí, una decisión, donde ahí devolvía ese pendiente porque no reunía las condiciones de manual de procedimiento. Y nosotros nos dimos un informe como comisión y se trajo esto por los moños y se violó aquí en una, en una, en una, en un acto, que violaba totalmente lo que es el procedimiento de esto donde se mandó a Arturo Olímpico y se aprobó ese mismo día. Después de un informe, entonces, si le dieron dinero, no fue a mí. Si hubo dinero, hubo compromiso, hubo otra cosa, no fue a ERIGEN y fue a la Comisión de Demografía Pública que dio el informe. Yo creo que ninguno de estos regidores son capaces de eso y de nada porque la gran mayoría de todos, ninguno necesita de nosotros. Pero lo que yo quiero dejar dicho, porque yo voy ilegalmente y ya tengo una comisión de abogados encabezada por el abogado Osiris Domínguez y José Vigo, estudiando ese video. Porque lo que se dice, hay lo que se quiere decir ahí, supuestamente en el video, tiene consecuencias legales. Y los artículos del Código Penal, en su artículo 136 lo establece. Y la ley de privacidad, 172.13, también establece cuáles son los daños. Y yo soy ingeniero civil y soy abogado. Y tengo maestría en Derecho Procesal Penal. Y tengo maestría en Administración de la Construcción que ningún maturizano la tiene aquí. Ninguno. Por ejemplo, va a aparecer uno que sea ingeniero y abogado, pero que tenga maestría, ninguno lo tiene. Y que tengo cuatro hijos médicos que me dan vergüenza y que están llorando y que le pedí al alcalde que interviniera a su oficina, pues, y de una manera descarada me dijo una cosa y después saltó con los medios de comunicación. El alcalde Alex Díaz se desliga del hecho y asegura actúa apegado a la ley. O sea, vamos a coger el rábano por las raíces. No vamos a especular, porque eso llena de cosas que no entran. Vamos a entrar en lo que está ocurriendo. Y vamos a ser sinceros. Y nosotros estamos dispuestos, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. En tal caso, quieran poner nuestra persona. Porque no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí. Bueno, pero entonces pregúntele por qué a ellos y que se investiguen. Porque ya el Consejo cumplió, ¿no? Bueno, entonces las jurisdicciones del Ministerio Público yo pienso que deben de llegar. Porque si van a ligar... Oime, yo soy abogado. Yo soy abogado. Y aquí que no vengan a coger el rábano por las hojas. Si se aprobó, aquí tenemos el encargado de planeamiento urbano. Él sabe por qué mandó la resolución técnica. Sin embargo, el regidor por el Partido Revolucionario Moderno, Marino Collado, estableció su posición. Ahora yo quiero que me demuestren un hecho, que yo... No 50.000 pesos, una menta. Que yo me haya tomado, que no me ha correspondido. El encargado de planeamiento urbano, Ingeniero Elías La Antigua, afirman que solo están para revisar y no aprobar proyectos. La última vez ponderamos de que, además de ellos haber arreglado cosas del proyecto, pues el proyecto estaba en la urbanización Netalib. Está, mejor dicho, una urbanización de baja densidad. Y nosotros ponderamos el proyecto. Todos los proyectos, quiero que sepan, entran vía... Vía el alcalde, todos. Ese es el manual de procedimiento. Y el alcalde de ahí lo sube a la sala. La sala es la que aprueba. Y es que en el medio de la sesión ordinaria, el presidente de la sala capitular admite que desconocen el audio que circula, por lo que piden, se ha esclarecido el hecho. Para NTN Report, Joanny Paulino.